Hola a todos, el día de hoy les quiero dar las gracias por los más de 700 suscriptores que tenemos en el canal Muchísimas gracias por seguir el contenido de Blind Kung Fu Master Y quiero hacer mención de quien fue el ganador del concurso de 600 subs hype que tuvimos hace tiempo El ganador es... Ángel Ríos, felicidades Tú fuiste el ganador, me voy a poner en contacto contigo para entregarte tu premio El cual... Es una camiseta del canal de Blind Kung Fu Master Fan Que también viene marcada por atrás Yo manejo ese mismo patrón, en este caso Tenemos lo que siempre han visto de frente Pero atrás también viene la leyenda del canal Aunque siempre como está de espaldas nunca la habían visto Quiero hacer mención de la gente que fue más activa en el canal En la cual tenemos... Zunashu DLC Juancho GP Juan Carlos Corona Cafune Adrián Rivera Ignacio Jesús Jesus Luis Salinas Red HHH Andy Fantasmático Aldro 1210 Lezard Crimson Adrián Castellanos Juan Antonio Escalante Janu Wu Ge Andrés Manuel González Jazz Flag Alexis Hyperduck Guillermo Sánchez Ega Eus Andrés Cabrera Ariel Sama Sergio Lugo Crime Sorcery Aldo Colque J2 Gato Elegante José Miguel Vélez Gerardo Guevara José Mariños Dogman Jeffrey Arcia Christopher 21 Alwin Leandro Ezequiel Raúl Serrano PDH Dead Lord Fernanda Campos Y Flor Pacheco Muchísimas gracias por ser parte del canal Y vamos a ver que nuevas cosas trae el canal más adelante Una de las cosas que tengo pensado es que a lo mejor podemos hacer un pequeño... Una pequeña actividad de lectura con los diferentes... Que se conectan al mismo tiempo que yo en un directo y leer alguna historia que no hayamos visto en un tiempo O alguna que queramos estar al día, por ejemplo, no sé, Kimetsu no Yaiba, como por ejemplo Bueno, eso es todo, recuerda que trata de seguirnos para que la próxima vez que haya un premio también tú te lo puedas ganar Y eso es todo, hasta luego